Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y Lamao Si acabo de terminar de grabar el capitulo anterior, que los quería dejar con el hype, además vamos bien con 30 minutos de episodio De completar una misión y no se por donde salir No me puedo llevar esto porque tengo el inventario Conseguimos un montón de cosas de la misión del episodio anterior Más cosas que no se veían que podían dar Descubrí, extrañamente, que los bichos de la misión me habían dicho que no me podían hacer mucho daño Que necesitaban muchos para hacerme daño Y sí, me hicieron un daño atroz El tema es que tenía las alas y podía ubicarme en un buen lugar y matármelo Díganme en los comentarios si quieren que use las alas para las misiones que van a venir, ¿vale? Porque me pareció que tenía que usar un poquito más la cabeza para el tema de las misiones Y no la usé, ¿vale? Simplemente me tiré a lo tonto y ya está El tema es que con las alas se hace todo mucho, 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 mucho más fácil Tengo el Celestial IK de Scorpion Que saben que cuando uno tiene muchos niveles de experiencia puede invocar a un espíritu celestial, ¿vale? El espíritu celestial que yo tenía era Aquarius y ahora tenemos Scorpion Los crafteos no más pueden salir en el Ney porque son crafteos súper especiales Pero son difíciles de conseguir estos crafteos Me acuerdo que tuve que gastar un montón de diamante y un montón de cosas Así que la vamos a dejar con la otra y cuando tengamos suficientes niveles de experiencia Que me los gasté en el episodio anterior, si lo hubiese sabido no me los hubiese gastado Vamos a utilizar esta llave celestial Así que importantísimo vamos a dejar esto Miren, aquí está la otra llave Vamos a dejar esto aquí Porque la de Aquarius es semejante tochada y esta es una mierdita Pero bueno, dejando eso de lado Tenemos lo que conseguimos en el capítulo anterior fue un huevo, sillones, un reloj, mesas y unas lámparas Creo que esto va, primero, la decoración va a ir arriba para la casa Ya les digo, la casa invertida que tenemos en la parte de arriba Que me encantaría, en serio, ponerlo ahí Así le damos un ambiente más hogareño a este lugar Vamos a entrar Nos damos media vuelta Perfecto Esto creo que le voy a sacar la gravedad cero El tema de la gravedad cero viene muy bien Que madera fea, ¿no? Bueno, ahí se va a quedar un ratito Lámparas Las lámparas, obviamente, las quiero aquí Creo que acabo de perder una lámpara No es un chido Acabo de perder dos lámparas Me estás cachando Acabo de perder dos lámparas, chicos Vale, no pasa nada Ocho sillones tengo Creo que alrededor El tema es que no sé cómo se ponen estos Puedes dejar de seguirme, por favor No sé cómo se ponen estos sillones Así no Así seguro que no Esto se rompe Vale, esto se tiene que poner así, ¿no? Perfecto Ahí se unen, perfecto Che, macho Todo bien que me quieras mucho, pero Soy una bestia poniendo sillones Ya lo sé No tengo hacha Yo tenía una super hacha del cordero, ¿no? Pues bueno Che, ¿qué está pasando aquí? En serio Ya perdí un hacha En el episodio anterior No sé qué más había perdido Pero un hacha, no mames ¿Por qué no salen los sillones? En la posición que yo quiero que salga ¿Por qué el espantapájaros me está mirando, macho? Me está poniendo nerviosito Vale, se pondrá así, ¿no? Perfecto Para adentro Es decir, lo pongo así Ah Se funciona A ver este cómo va Este va así No, al revés Che Esto es súper antiintuitivo Y me va a quedar un sillón Que veré dónde lo pondré Pero vamos Que está muy bueno Vale Ahí estamos Entonces esto es así Y esto es así Y el último sillón Donde lo meto Podré poner No, es que es tan antiintuitivo Poner un sillón aquí Pero puede valer Eh, no queda mal del todo Acá arriba Mala idea Mala idea la mouse Puede ser Y eso ¿Qué hace esto? Esta es la O sea Esto es del programa viejo De menta La puta Decime que hay una mesa De crafteo De este mod Por favor Vale Meda Vale Aquí arriba ¿Qué es esto? Meda lore Que no ha aparecido Y Meda randomizer Hostia puta Eh Genial No tengo ni la más pálida idea De qué es esto No pasa nada No pasa nada Vamos a poner esto en su lugar Esto se carga Espera, espera, espera ¿Juraría? ¿Está cargando? Ah Debe ser un huevo Que se incuba Vale Que sale cuando el huevo Incuba por completo Le tengo que dar De comer algo Esto Hostia no sé ¿Qué hago? Vale Esto comerá algo ¿No? Esperen, esperen, esperen Debe de ser algo Del mismo mod O energía O O Cualquiera de esas cosas Esperen Esperen, esperen Esperen, esperen Porque no sé No sé qué come Le juro que no sé qué come Eh Aquí hay huesos Hay Hay huesos ¿Tengo esto y esto? O sea Mierda Vale Debe de comer energía ¿No? A ver Tu pichino Esto no come Y esto tampoco come La cagué La cagué La cagué La cagué porque no sé Bueno, no se moverá de ahí ¿No? Voy a agarrar una correa Voy a agarrar un Una cuerda Y lo voy a atar a algo Pero vamos Una valla Una valla 100% Aunque no sé Si lo puedo atar a un poste Pero vamos Que quiero atarlo No quiero que se me vaya El bichito Eh Primera maus Si ya lo estás atando Al Al pobre animalito Sí Pero Quiero tener un Super T-Rex De la No, no Vale Quiero tener un Super T-Rex Porque tengo el Mechero en la mano Macho No No, eso no se hace La maus Eh ¿Dónde están las Las riendas? Yo tenía riendas No Bueno Tengo bola de slime Y creo que era bola de slime Mi hilo No No me acuerdo Hilos tengo Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Voy a llevarme siete hilos Ponele Y necesito palos Palos ¿Qué tengo aquí? Vale Y necesito hacer una valla Valla donde vaya Siempre llevo una valla Como digo yo Siempre Ponele No, no La verdad No me acuerdo Si lo decía Pero Valla es esto ¿No? Esto es una escalera Valla es así Perfecto Muy bien Tengo doce vallas ¿Por qué? Porque Si no lo ato a la primera Lo ato a la cuarta ¿Sabes? Vale Esto era así ¿No? Para hacer una cuerda Perfecto Y me da dos cuerdas Súper califragilístico Voy aprovechando De sentar Que he pasado Estoy hace más de una hora Arrodillado Y la cosa No acaba Súper perfecto Estamos en el capítulo 101 El anterior Fue el 100 Creo No Vale Fue el anterior Del anterior No te vayas a tirar Hijos de remil Puta Vale Aquí Listo Eh Súper Súper bonito ¿Eh? ¿Qué nombre le ponemos? El señor T Porque es T-Rex Rex 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 ¿Ahí está? Rex Yo tenía un perro Que se llamaba Rex Murió Eh No No me acuerdo Que le pasó a Rex No está aquí Eso se lo puedo asegurar Era un perro negro Me acuerdo Vale El tema Súper triste La historia ¿Qué puedo hacer con esto? El último De mis De mis objetos nuevos ¿Cuánto llevamos de grabación? Perfecto Este va a ser un Episodio corto Creo Vale Eh Le damos a la U Le damos a la R Le damos a la U La U A la U A la U Esto no tenía Crafteos Ahí está Con diamante Y una espada diamante Conseguimos Un Summoner Okami Espeon Y no Ionian Ninetales Un Ninetales Un Ninetales Con dos ojos de Enderman Dos de esta fruta Y Blitzpowder Y el libro que tengo yo Voy a agarrar eso Voy a hacerme un Ninetales Que le jodan A todos los demás Pokémon O sea Es un Ninetales ¿Saben? Para quienes no lo sepan Ninetales es un Pokémon Súper bonito De Del anime Así que Vale la pena Dos ojos Y Blitzpowder Vale Dos ojos de Enderman Que los ojos de Enderman Se hacen con esto Y el Blitzpowder Se hace con esto ¿No? Así que me llevo Tres de esto Creo que con esto basta El Blitzpowder Salen dos Dos ojos De estos Tenemos Y sacamos esto Y entonces Venimos a la mesa De crafteo Y como por alta De magia La mago Se va a acordar Del crafteo O asumimos Que la mago Se va a acordar Del crafteo Ostras A la primera Vale Ionean Vale Se viene Primera mascota Pokémon ¿Esto es mío? No Mames ¿Me sigue? Me sigue Ay que lindo ¿Te sientas? Pero mira como viene corriendo Ay Ay no mal Quiero más Ay Es super elegante Pero miren como viene corriendo Miren 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 como corre Miren como vuelen los brazos Espera Miren 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 como vuelen los brazos Mira 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 como corre Mira como corre Y se apura Y se apura Se apura Mira como corre Está super guay Men No mames Ay Mirá 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 como corre Mirá 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 Como se apura Ay No me dejes No me dejes Está super guay No mames Es super bonita Macho Vale Y tiene Ostras Que cada cola Tiene un símbolo Distinto Son máscaras No Che Eres lo más bonito Que tiene Esta puta mansión No mames Ay Necesita un nombre Pero Tiene como Una pelota Y todo Yo me enfrenté A uno de estos Negros Y hace el sonido Del Pokémon Que es Súper Súper Nostálgico El bicho Tengo ganas De llegármelo Se teletransporta ¿Verdad? Esperen Esperen Si yo vuelo Se teletransporta Estaría Súper guay Esperen No salió Así que va bien Vale Vale Ah No parece Que se vaya A teletransportar Se queda abajo Pues guay Guay La voy a dejar Queda Porque me imagino Que es como Los Los Lo acabo de escuchar Esperen Esperen Que la acabo de escuchar Lo acabo de escuchar Esperen No la cagues La más Que se te muere Ah Está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo Miren Miren Está súper Es súper mona Me cago en todo Es súper mona Ven No seas tímido Ven Que me imagino Que es una Una mujer ¿No? Uy Mira cómo corre Ay Me moró Boludo Corre A ver Te juro Que puedo quedarme Así 40 minutos Viéndola correr Con ese De putos Ay Mira Cómo corre Te voy a dejar Aquí Chico Tengo ganas De ponerle un nombre Las colas Men Está increíble ¿Quién hizo este puto mod Macho? ¿Qué? Yo sé que si la mato La puedo revivir Porque me deja Como la máscara Muerta Pero quiero ver Si se puede hacer algo Con ¿Qué más se puede hacer Con la máscara? Necesito Oranian berries Para revivirlos Y las arañas berries Se hacen con manzanas En el Verdan Pudifier Voy a hacerlas Voy a hacerlas Porque no quiero Que se me muera ¿Vale? Está Está súper guay O sea No Voy a hacer una 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 miniatura Me valió 100% La pena La La misión Vale Voy a Hago una miniatura No sé si va a ser esta La miniatura del capítulo Pero vamos Que vale la pena En serio No No es un chiste Ni nada Por el estilo Está Hermosa O sea Creo que es el mejor Mod de minecraft Que he visto estéticamente Mucho No jodas Un bicho así No lo he visto En mi vida Estoy enamorado Ay Esa de nota Vale No hay manzanas En serio Ahora tengo Puñeteras manzanas Para hacer La fruta que necesito Si si hay una Hay una Hay una Y me imagino que esto Me dará semillas ¿No? Las semillas del Del modo Aunque creo que esto Simplemente se planta Y listo Vale Es esto Me dieron cuarzo Pero yo necesito Que esto se transforme Si yo pongo Si ¿Y la manzana? Bueno Seguridad de la manzana Lo que me faltaba Tengo que ir a buscar manzanas Eh Y no sé que árbol Bueno Lo haré en el En el siguiente capítulo Ya les dije que este Va a ser un capítulo corto Y está siendo bastante corto ¿Y esto qué será? Voy a dejar esto En el lugar Porque si tenía una manzana En el inventario Me la han robado Así vilmente No es justo Si yo disfruto De las manzanas Aquí está Aquí está Yo pongo esto aquí Vamos a buscar algo No me importa Lo que tengo que quemar Por la seguridad De eso Pónganle nombre a ustedes ¿Este bicho ¿Dónde salió? Joder Esperen Esperen No Faltaba que haya Alguna interacción Y me quedase Con el hombre cerdo Toda mi vida Lo pensé después De darle el crack Y dije Me estoy cagando A ver si puedo utilizar Calabazas Para conseguir eso A de ser ¿No? A de ser Bueno Tengo dos mascotas nuevas El T-Rex Totalmente opacado Por Por ese bicho Vale Esto va Más o menos bien ¿Y recetas qué hay? ¿Por qué me podrida? Bueno Esta cosa Que lo haremos En siguientes capítulos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Criaturas Su madre De un árbol De un tronco de árbol Puedo sacar El Oh Oh Puedo sacar Distintas Oh Pechita Berry Casa Pechita Pocket Aurum Dust Pero Roca mugosa Aurum Dust Algo se está Gol... Esto algo se está Matando Por favor Que no sea un Algo se está Ah Ya sé que es El cerdo Debi Haber bajado ¿No? Ay no Te digo No vale la pena Eso que Despone Se muera Despone O que haga lo que quiera Macho Ya la verdad Esos bichos Despadean Dejan el cadáver Que rompe los Voygos Nada más Así que Vamos a ver Como Que pasó Con lo de la semilla Esa Estas semillas Si tú las plantas Directamente Vale Tenemos La Oranian Berry Oranian Berry Su madre Para que el bicho No se muera Y voy a poner A ver Esto Para que se termine De hacer Porque de ahí Saco cuarco Jaja Jaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Y me imagino Que esto combinará Los Pokémon Ahí está el T-rex Que no creo Que crezca Porque no le he dado De comer Básicamente Vale Es cierto que tengo que averiguar cómo funciona eso Esto, esto y esto ¿Hace planta? Pues muy guay ¿Puedo usar polvo de hueso aquí? Dime que puedo usar polvo de hueso Dime que O puedo usar polvo de hueso Polvo de hueso Tengo ganas de ir al baño No tenía que saberlo ustedes Fue el único pensamiento Que se me acaba de cruzar por la cabeza Disculpen mi sabiencia Venimos por aquí abajo No, pero aguantarse hace malea la vejiga El otro día Me dijeron que podía Una enfermedad súper fea Que yo no sabía la causa No me acuerdo ahora cuál era Pero podía agarrarte de Qué lindo arbolito, ¿no? Podía agarrarte de aguantarte las ganas de ir a orinar Y para los hombres, ¿saben? Que para las mujeres me parece que no Pero es algo del Es algo del miembro Del member of masculine Shit Así que A todos los hombres no se aguanten las ganas de ir al baño Por el amor de Dios no se las aguanten O sea, la enfermedad no me la acuerdo Pero sé que era algo que Dejó de escuchar algo teletransportarse No se aguanten las ganas de ir al baño Desde ya les digo Por el amor de Dios Me acuerdo que era una enfermedad degenerativa Y si te agarras algo degenerativo en el miembro Pero como muchos lo tienen chiquito No les importará Pero vamos que a mí me A mí me aturdió Me dejó súper desesperado Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio Cortito Saben que yo estoy grabando episodios cortos Porque me tengo que ir a operar Me tengo que ir a operar dentro de poco Así que nada Espero que les haya gustado mucho este episodio Para el siguiente voy a ver si me dice Mi amigo Vamos a decirle señor F Antes de operarme A ver si puedo completar la siguiente misión Que yo quiero grabar eso Antes de empezar con todo lo que es el Galactica Y terminar con el Vale, lo que tenemos que seguir en la serie es Déjenme que les explico Me encantaría poder seguir con el Advanced Late Saber Terminar con el Ion vs Predator El Willcraft ya no lo voy a tocar Porque queda los de los Nano Chips Y lo otro que no me gusta Así que eso lo vamos a dejar El Celestial Craft El Chaos Craft Me tengo que meter Que ya nos metimos un poquito El Compact Lava Generator Pero solo si tenemos que conseguir muchísima energía Es un mod que lo puse solo para eso Es para conseguir muchísima energía en poco tiempo El Dracónica hay que hacerlo El Dragon Scale ya lo terminamos El Enchanting Plus pasa El Extra Utilities lo terminamos No necesito más nada de Extra Utilities para mí El Galactic Craft hay que empezarlo El Extra Planets hay que empezarlo El Hammer también es una herramienta El Immersive and Generating vamos por la mitad Y toda la bola Así que más o menos están viendo Cómo vamos con... No hay... Sería un par de mods más Y seguir con la serie Es simplemente... Viene la segunda parte de la serie ¿Vale? ¿Qué es esta mierda? Esperen, esperen, esperen ¿Qué acabo de ver? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un Closet? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Metalushi Metalushi Vale El tema es este, ¿no? ¿Qué es esta cosa? No, que no se crafteo Muy bien Así que nada, chicos Un besazo Saludos y hasta la próxima Chau, chau Ostras, que combinan las aulas con el traje